¿Qué dice mi ex amigo Daniel Urresti, el que era chochera de Quique Bravo Prado? Se tuiteaba, se arreconchumaba, eran patas, venía acá, maleteaba a la maletaca, hablaba. Era mi amigo. Ahora no me conteste el fono. Sin embargo, acá creo que le voy a dar la razón, porque en unos minutos vamos a hablar con el analista de inteligencia, Juan Carlos Liendo, sobre las encuestas y toda esta ola mediática, progre y moradita. Pero que hable Urresti con respecto a la prensa. Te escuchamos, Danielito. Dejamos llevar por lo que dice la gente en los medios de la prensa, porque ellos manejan el Perú. Porque hay un grupo de 10 o 12 organizaciones supermillonarias que manejan la economía en el país. Y ellos no les tiemblan la mano para poner 2 millones, 5 millones, 10 millones de dólares en la campaña de un candidato que sea su títere. Para que cuando llegue al Palacio del Gobierno, ellos sean los que leían que ahora se van a hacer. ¿Y qué puede hacer ese candidato si lo tienen grabado? Saben que le han dado la plata, tienen las pruebas por dónde está el dinero, cómo se lo han dado, en dónde lo han entregado, dónde lo han depositado. Entonces, este títere no tiene ni voto y tiene que aceptar hacer las obras que le imponen. Y lo peor de todo es que desde el anteproyecto, el proyecto, el expediente técnico, la licitación, todo está arreglado. Todo está mañado para que gane una empresa. Vamos a hablar del tema, ahorita vamos del tema, pero que hable el chato Acuña que tiene plata como cancha, que da un montón de empleos como cancha y para impuestos como cancha. Que hable el rey de la cancha. La Vallejo, la Gifán, la Autónoma. Estoy ayudando a 150.000 pobres para que sean profesionales sin ser presentes. Estoy ayudando a 150.000 familias para que sean el orgullo de decir tengo mi hijo profesional. César Acuña tiene la experiencia de generar puestos de trabajo. Doy trabajo a 10.000 peruanos. Y César Acuña sabe lo que es pagar impuestos. Mensualmente, las empresas que yo he fundado, les hablas de 6 a 7 millones de dólares mensuales. Al año, casi 100 millones aportan en el país, 100 millones para que estos 100 millones sirva para el crecimiento del país. Entonces, ¿su parte de la presentación? Como ven, soy un empresario, también soy un académico, he sido rector joven, he sido joven, he sido rector. Toda esa experiencia como académico, como empresario, como político, quiero poner los servicios en el país. Y usted ha sido gobernador, alcalde, gobernador, 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 gobernador. Por eso, por esas cosas de ser alcalde, afuera con todo usted algún proceso financiero, durante su mandato de gobernador y alcalde, si usted se refiere. Sí, mire, yo recuerdo el país y vivo y escala en esta plaza de armas de Bacamarca. Y usted, Acuña, pueden inventarme toros, pueden decir toros, que no dirán que soy un incorrupto, que soy un delincuente, que soy un goimero. A mucho orgullo tengo que decirles que no tengo ninguna denuncia, ninguna denuncia del Poder Policial, a pesar que me dejaba un buen presupuesto. No he robado un sol a los peruanos, no he robado un sol a mis jóvenes, no he robado un sol a mis niños, porque robar un sol es robar la experiencia de los niños. Robar un sol es robar la experiencia de los jóvenes. Al jefe de prensa, no lo conozco, no sé quién es el jefe de prensa del tío Acuña. Porque sí es difícil entenderlo al chato, normalmente, entonces se pone la máscara de tela y hay que ser pesada talispa de cifrar lo que dicen los astros y les serán propios. Que hable con la mascarilla, la normal, para poder entenderlo. Ahora habla Rafael López Alianza, hincha de Alianza, que no figure las encuestas, se siga segunda. Dice, no hermanito, yo acá me la juego, dejo mis empresas y me meto en la política a fondo. Que hable Rafael López Alianza. Y me van a perdonar, pero yo, yo no soy político, pero entro en política, ¿por qué? Porque estoy harto de los políticos. Yo le digo algo, yo he dejado más de 42 empresas para entrar a esta gran misión de que en el Perú, y ustedes lo están viendo ahí, tengamos un primer gran tema. ¡Hambre cero! ¡Sí, jefe! ¡Sí, jefe! Vamos a dar una ley en la cual todo muchacho que esté en quinta y media, que tenga universidad o tenga instituto, dedique dos, tres horas a la semana para venir aquí con ayuda, con cajas de alimentación para cada mamá gestante. Y eso me escucha, por favor, ahí, porque ahí se está formando el futuro del Perú, en la mamá gestante. Me dice, aquí no hay posta médica, tener posta médica de inmediato, no es tan complicado. Aquí faltan escaleras, faltan muros de contención, a gritos, el tema de seguridad ciudadana. Tener motos, motos con policías que ven hasta la punta del cerro a las tres de la mañana. No es caro, sí se puede, y apoyar a la Olla Común, que es una institución peruana. Qué raro, ¿no? López-Aleada no figura en ninguna encuesta. En esta, para la gente que nos esté escuchando por radio, sale un asentamiento humano, en una altura de un asentamiento humano, en algo parecido a un atril con par de palos, con un micrófono y con unos parlantes. Y a la distancia habrán habido, no sé, pues qué, doscientas personas. En los cerros, ¿ah? En los cerros. Cosa que no se le ha visto hacer a ningún político. Yo nunca le he visto a Verónica Mendoza, más de cinco personas al costado. Esto nunca se le ha visto hacer a Forsyth. Están hablando de un asentamiento humano, una quebrada con gente. Pero no está en las encuestas. Y para hablar de eso, de estas últimas encuestas que han salido, estamos tocando la puerta, más que un analista político, una analista de inteligencia, que es el coronel Juan Carlos Liendo, para preguntarle cuál es la utilidad o la función de las encuestas desde el punto de vista psicosocial. Juan Carlos, buenos días. Bienvenido a PBO Radio. Hola, Fili, buenos días. Gusto de saludarte. Para qué es la encuesta. ¿Es para fijar y posicionar candidatos? Habida cuenta que ya sabemos todos que la gente en el último mes decide por quién vota. Y seguramente es en la cuarta, tercera, segunda, la última semana y hasta en la cola. Entonces, ahorita, ¿para qué sirven las encuestas? Sí, las encuestas o los focus groups tienen la misma finalidad que en el marketing comercial. Es fijar un escenario de preferencias. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. La decisión del voto en el Perú es en las dos últimas semanas, hasta en la cola misma. Luego, lo que hacen las encuestas que representan a intereses privados, empleando la misma dinámica del marketing comercial, es plantear un escenario para configurar las preferencias referencias de los votantes en este caso y que tengan un marco de referencia. Esas son las encuestas, Filipe. A ver, porque hace meses, vamos a decir que ponen y ponen y ponen las encuestas a la señora Forzay, a la señora Guzmán, a la señora Mendoza, y nunca veo que ellos tengan convocatoria. A ver, tienen una cosa rara. Cuando van a la calle, no tienen convocatoria. Cuando ellos hablan en público, no los escuchan más de tres, cuatro, diez personas. Sus voceros no son jaladores de votación. Es decir, voy a poner un ejemplo, ¿ya? El Chato Acuña, por dar un ejemplo, tiene a, no sé, a Bugatás, ¿es cierto? Gente que puede jalar. Pero, ¿cómo entiendes que estén ahí siempre y que les den cobertura a los principales medios porque están ahí? Algo raro que no logro entender, si me lo puedes explicar. Filipe, tienes razón. Y esto, en términos clásicos, no es razonable. Pero lo que estamos viendo es otra forma de hacer política, una nueva dimensión de hacer política en el siglo XXI. Y, definitivamente, ahí tienes encuestas. Pero hoy, en el siglo XXI, y en tiempos de globalización, con las comunicaciones instantáneas, la presencia en redes es lo que marca la preferencia. Quiere decir que si existe una encuesta que dice que Forsyth está primero en la intención de voto, es midiendo su presencia en redes sociales. Pero esto no es automático. La presencia en redes sociales es un negocio. Quien pone más dinero, tiene más presencia en las redes sociales. Entonces, las redes sociales no es una expresión de libertad, como ya estamos viendo lo que sucede en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo explicamos esas encuestas que hay? Sí, simplemente por la presencia de los actores en redes sociales que son colocados por los intereses privados que manejan las redes sociales y el entorno de poder. Si hay un elemento concreto, no responde a la realidad, no responde a lo concreto, responde a la manipulación de redes sociales y medios de comunicación que es concreto, aplicado a la política para generar poder. Digo esto porque, a ver, yo no me voy a poner en el número, en el porcentaje, pero si entiendo que entre la señora Keiko, que dice que tiene 8, el otro señor Guzmán 7, la señora Verónica 7, el señor Urresti 6, y Johnny Lescano 6, y el otro señor de Soto 5, bueno ya, entre ellos, si hay una diferencia de 2% para arriba y para abajo, todos pueden estar empatados. Pero además, ¿cómo entonces, digo yo, los medios dicen, le vamos, lo vamos, se ha dicho el comercio, el grupo RPPE y Datum y CPI son igualitos, ¿no? Le vamos a dar preferencia a la cobertura a los primeros 5. ¿Cómo puedo establecer yo los primeros 5 si hay un empate técnico entre el segundo y el octavo? Bueno, lo que estamos enfrentando, Filipe, es una dictadura de las redes sociales, y eso ya se está viendo en otras partes del mundo. En otras palabras, el grupo del comercio es quien transmite el espectro de poder de quiénes son los candidatos a los que van a ser, deben ser elegidos. No, las otras voces se silencian. El concepto de democracia que hemos vivido hasta ahora ya no juega más. Las redes sociales imponen un pensamiento único y un marco de acción. Entonces, todo lo que tú dices es lógico. Tienes candidatos pequeños, todos en el rango del empate, sobresaliendo dos o tres por ahí, y bajo las preferencias de las redes sociales. Entonces, los intereses que configuran las próximas elecciones aquí están alineados por el progresismo liberal internacional, incluso hasta con promoción de Naciones Unidas. En las redes sociales está muy claro. Luego, el pueblo peruano va a ser llevado de las narices a votar por una preferencia que no es suya y que viene digitada desde el extranjero en el entendido de que los peruanos somos cuasi salvajes y que tenemos que ser gobernados por los dictados de una agenda global. Porque yo te digo, yo como veo, mi trabajo es ver todos los medios, informarme, saber qué está pasando, captar información. Es mi trabajo diario, cotidiano. Y yo veo una insistencia feroz en los candidatos del Partido Morado, los presidentes de la plancha presidencial morada, y lo sacan a Julio Guzmán y lo sacan al señor Nieto Montesí, o sea, Forsay y este señor tienen toda la progresía y los entrevista. Entrevistas blanditas. Veo una entrevista de la señorita Claudia Toro, que es reportera de Beto Ortiz, y lo encuentra el señor Guzmán con que hace personal trainer en un parque fichísimo en San Isidro, que vive en un departamento fichísimo en San Isidro, que tiene casa y playa en una muy exclusiva casa, propia o alquilada, eso es lo secundario, pero la imagen es la de un tipo rico haciendo deportes con su personal trainer. Sus voceros no son jaladores. Cuando una persona de pueblo que está en los cerros, que no tiene agua, no tiene luz, no tiene que comer, cuando una persona de Lima, de la Lima periférica, de Ayacucho, de Apurima, de Abancay, de Cusco, de Puno, de Moquegua, de Madre de Dios, de Cajamarca, de San Martín, de eso, ¿se va a sentir identificado para ir a votar por Julio Guzmán? Definitivamente lo razonable dice que no, pero si tienes presencia 24-7 en las redes sociales, si tienes presencia en todos los noticieros de la televisión desde hace cuatro años, si tienes el uso del color morado, que es el color del señor de los milagros, como mecanismo de manipulación psicológica, si tienes miles de pintas en murales en todo el país, obviamente vas a estar inducido a votar. Entonces, lo que vemos es una técnica de manipulación psicológica, además, apoyada por la tecnología. El señor, la hermana de Olivares fue la gerenta de Latina y le cambió el color a morado. Exacto. Mira, el banco de crédito lanzó su promoción de IAPE con Susy Díaz a morado. Y era una cuestión de antes, morado para todo el mundo. El morado está en el Seguro Social, está en América Televisión, sus conductores, Sondax, salía de morado, René Mermelumendi de morado, RPP se puso el eslogan morado, o sea, sin ningún vergüenza. Entonces, te meten el morado como sea, en Canal N la tipografía no cambia, pero el fondo es morado. Y tú ves en este momento Canal N y atrás sale el N en un fondo morado y en la propia pantalla el morado. Y entrevistan a gente de los morados. Entonces, y cuando entrevistan a gente de los morados es guante blanco, ¿a qué responde eso? ¿No habrá alguno ONG internacional que paga, digo yo, y gente escatene dinero por cobertura? Definitivamente, o sea, esto no hay capacidades nacionales para armar todo esto y toda esta campaña, este manejo es de gente muy inteligente, muy preparada y viene desde una agenda externa. Philip, tú mencionas el color morado, para el peruano el color morado es un color de reverencia, de respeto, de aceptación y esto se mide a través de los estudios que hay en términos políticos, en términos de influencia y de poder. O sea, sí saben lo que están haciendo. Obviamente, los protagonistas caviares peruanos no lo saben ni les interesa entender porque tienen el perfil de fanatismo propio para poder impregnar la idea. Pero sí, esto viene desde fuera, está muy bien estudiado y es parte de la deconstrucción de la sociedad para construir una nueva realidad. Ese es el progresismo, la ideología del progresismo global de su máxima expresión. Digo esto, o sea, los demás candidatos, que te digo, López Aliaga o Acuña o Hernando de Soto, que ya están condenados a la imposición de la agenda, la limitación mediática, el maleteo para ellos, la miel para los morados y para Forzay o para Salaver y tal y la hiel para ellos, ya la fatalidad los tiene que llenar o qué pueden hacer para mover la aguja hacia ellos porque yo no creo que el pueblo sea tan fácil de manipular, si no, ya no tendríamos democracia hacia una dictadura del gran hermano extranjero que nos impone a alguien. Bueno, lo último que tú mencionas es lo que tenemos, ¿no? Es una dictadura del Big Brother, como se llama, del hermano mayor desde el extranjero. Pero refiriéndome a tu inquietud de qué hacer con estos candidatos condenados al ostracismo o al ninguneo, bueno, ellos son víctimas de su propio diseño político, porque están empleando un modelo político que es antiguo y es arrasado por el diseño de la progresía global. Ellos están planteando su candidatura arrastrando la posibilidad de todo peruano de buen querer en base a mantener el criterio de caudillismo político. Los candidatos que todos han mencionado siguen apostando por ser caudillos y un caudillo jamás le va a ganar a la ideología preponderante y fuerte de ahora. Y dosincrasia del puneño y cusqueño es de una manera. El hombre de Junín, el hombre de Pasco, de Cerro de Pasco, de Huancayo tiene otra manera de pensar. El sanmartinense, el oretano, el ucayalino, más o menos que se parece. El cajamarquino tiene otra visión de vida para no hablarte del norteño. Hay macro regiones que tienen bolsones electorales inmensos y a ellos no creo que se les pueda atlantar ni con el Twitter ni con el Facebook ni con el YouTube. O sea, tienen que hacer campañas dirigidas a esos bolsones. Claro, definitivamente, ¿no? Basado en la cultura, las tradiciones, en el respeto del sentido común del poder, ¿no? Respecto a la familia, a los padres, la verdad o sobre la mentira, la realidad sobre la fantasía. Pero no, están enfocados en cosas niñas que no llaman la atención y no ofrecen solución porque la ideología liberal se fundamenta en generar sentimientos de odio y contradicción. Ellos se ufanan del consenso, la transparencia, pero no. Lo que es transversal a todas esas realidades que tú has mencionado que son diferentes, ¿no? Lo transversal es el odio, entonces los liberales progresistas son maestros en enfocar el odio hacia algo o hacia alguien. Entonces, la narrativa del odio acompaña la propuesta liberal progresista y es imbatible porque los otros candidatos solo quieren ser caudillos tradicionales e iluminados. Lo que tienen que hacer es, en el escenario de batalla, uno tiene que tener una estrategia general pero tácticas porque los suelos son diferentes. Le pasó, siempre lo digo, le pasó a Napoleón cuando tuvo que ir a Waterloo y no se dio cuenta que había fango. Le pasó, le pesó a Darío en Gaugamela cuando no se dio cuenta que el viento le tiraba en la cara a todas las hordas minoritarias ciertamente de Alejandro. Entonces, si tú no sabes que el general de invierno se va a comer a los alemanes cuando quieran tomar Moscú, lo mismo le pasó a Napoleón hace una pila de años. O sea, el teatro operaciones, el escenario puede ser múltiple en el Perú. Entonces, se tiene que trabajar sabiendo que tienes en contra al periodismo centralizado maulimeño. Eso es evidente. Por eso están los estrategas de campaña y por eso están los jefes de campaña porque si no estamos ante la fatalidad de la dictadura como dije antes. Sí, y tienes toda la razón. O sea, ¿qué se opone? Los liberales pobrecitos tienen un solo mensaje general. Tú tienes mucha razón. Si frente a ese mensaje general se responde con un trabajo político claro y concreto enfocado en cada localidad desde sus necesidades reales, desde sus historias, sus tradiciones, sus valores, derrotas al liberal progresismo. Pero los candidatos políticos no están haciendo eso. Están lanzando recetas generales para un país particular con muchas particularidades. Tienes mucha razón. La acción de micropolítica desde el interior del país hacia la capital sería una buena respuesta. Pero no veo que lo estén haciendo. No hay evidencias de eso. Ha sido muy amable con nosotros el coronel Juan Carlos Liendo analista de inteligencia. Muy amable. Abrazo, Fili. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes. Las eliminatorias al mundial, la liga uno y... ¡La Champions! De lunes a sábado de seis a diez de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM La Radio con Fe. Los astros te serán propicios en TVO por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es Facilote? No, eso no. ¿Entonces? No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es Facilote. Sin inicial y 12 meses sin interés. Comprar tu lote. ¡Facilote! Ingresa a terreno.p Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil. ¡Facil! ¡Gracias!